¿Qué es la situación de la población colombiana? Esto significa que los retos son todavía mayores, aunque el Estado colombiano ha hecho un esfuerzo muy importante y sostenido durante estos últimos 20 años, todavía hay mucho por hacer. Creo que es importante volver a discutir el enfoque de la política. Hay muchos temas que por supuesto se deben ajustar mediante un nuevo proyecto de ley, pero también hay muchos otros que probablemente requieren, además de voluntad política, una nueva estrategia y desde nuestro punto de vista una estrategia sobre todo enfocada en reparar desde los territorios. Creo que probablemente ahí hay mayores posibilidades de lograr una articulación de las diferentes entidades del Estado con un mismo propósito. Ese es además el objetivo también del gobierno del cambio. Creo que hoy tenemos una oportunidad que no habíamos probablemente tenido en estos últimos 20 años, sobre todo de una manera tan contundente como la voluntad política que tiene el gobierno del cambio de llevar las transformaciones reales a los territorios. Y creo que allí es que hay que incluir por supuesto este tema urgente para avanzar en la reparación de las víctimas.